¡Suscríbete al canal! El día de hoy se está realizando un ayuno de niños de toda la Zona 7. ¡Acompáñenme a verlo! ¡Vamos! Por aquí estamos con mi pastora, la pastora Angélica. ¿Qué le motivó a la creación de este evento? Porque sabemos que a veces no es muy común, pero siempre vemos en usted la inspiración de hacerlo de manera creativa. Bueno, sí, siempre en el programa anual ponemos este ayuno de niños de todo el profiterio. Y la verdad, felicito a los maestros, lo han pedido. Y la creatividad de hacerlo por grupos, de estar orando por ciertas peticiones. Y los niños se han comportado tan bien, o sea, ya saben, ya los hemos, como que ya está en un nivel espiritual en que ellos saben qué es un ayuno, qué es estar orando. No ha habido ninguna indisciplina, o sea, aquí ha estado muy lindo. ¡Gloria a Dios! ¡Así dicen! ¡A la una, a la dos, a las tres! ¡A la una, a la dos, a las tres! ¡A la una, a la dos, a las tres! ¡Bienvenida, hermana Gaby! Caminando voy hacia Canaán Caminando voy hacia Canaán Así como mis padres, yo también, te quiero seguir, te decidí, te decidí, te decidí, te decidí, te decidí, te decidí. Te decidí, 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 te decidí y ha sido dirigido por ellos y que la palabra de Dios también ha ido mirando esos pequeños corazones que son tan importantes. Muchas gracias, Keiki. La enseñanza realmente a mí también me ha tocado a pesar que soy adulta y le damos un saludo a Cámara en Má. ¡Hasta la próxima!